No voy a romper nada. Buenas tardes. Yo también voy a leer algunas casquitas. Llevamos décadas leyendo a Horacio. Nada de lo que escribir puede pensarse sin esa conversación tenaz con su obra y con el tipo de intervención intelectual que él fue delineando. Me golpeó, como todos sus amigos, la evidencia de la fragilidad de su cuerpo. A la vez, la sensación de que respondía a sus afecciones por la puesta redoblada al riesgo del pensamiento y la escritura. Metamorfosis, este escritor de las metamorfosis, la Crisálida, se llamó un libro precioso que editó Bolívar hace más de 10 años, en la larga serie de sus textos instaltaba el rulo de su escritura, el de la ficción. Había rozado los límites del género en libros juveniles editados en el exilio brasileño, como en el Camarín. Pero en el 2014 publicó su primera novela, a la que llamó novelita o librillo, para restarle los prestigios de un género al que respeten demasía, porque tras la etiqueta vislumbra la montaña mágica o rojo y negro y no cualquiera de las ficciones que pueblan los escenas contemporáneos. Besar a la muerta, su primera novela, y reacciones cautivas que hoy presentamos, puede pensarse en continuidad y diferencia con los libros de ensayo de Horacio. Continuidad porque se trata de un ahondamiento de algo que los constituía, una cierta experiencia de la lengua, una búsqueda de la precisión que implica cada vez desplegar más matices, revisar más diferencias, tolerar más paradojas. Su escritura es la del matiz, del matiz como diferencia que difiere, como supo decir Deleuze a propósito de la razón, para pensar la creación en esa ruptura de la repetición material. La escritura de González, su peculiar estilo, se forjó en esa persecución, y en la afirmación de una retórica que debe privarse de los nombres inmediatos y de la literalidad de cualquier formulación para develar el significado de cada inmediatez. Pensador contra la tautología, se le ha dicho barroco, cuando lo suyo en todo caso es énfasis en tirar el hilo, deshaciendo las tramas que se presentan como pura evidencia. Y no digo que no sea barroco, lo es en tanto presenta un plano y otro y otro de la realidad o del fenómeno. Para eso hay que estrujar mucho la lengua, obligarla a decorar sus ataduras sintácticas y sus fascismos lepticales, solicitarle que deje jugar a ella tan presurosa en hablarnos, convertir al lenguaje en la casa en la que se puede pensar, en la que se piensa, en la que se traman libertades. Escribir, para Horacio, es una meditación sobre la libertad y sobre las coacciones. El estilo es un modo de jugar de los descorsetamientos de las épocas y el anarquismo, una suerte de disposición subjetiva y política que lleva a la sospecha de los consensos existentes. Alguna vez lo vi en una clase insistir sobre una idea de Leo Strauss. Estamos obligados a leer entre líneas, porque no se dice solo lo explícito, también en los escritos proliferan los sentidos que corretean para no ser apresados por la censura. Si los temas del autor son esos, en las novelas adquirieron una relevancia especial, una insistencia que ahonda y a la vez difiere. En redacciones cautivas, este se convierte en el tema central, en el eje de la narración. ¿Qué se puede escribir en cautiverio? ¿Qué son las palabras dichas bajo coacción? ¿Qué queda del hombre cuando es sometido a las formas más extremas del terror? Primo Levi se preguntó si esto es un hombre para considerar la difícil condición del sobreviviente. El verdadero testigo de un campo de concentración era el que ya no podía dar testimonio, porque había sido aliquilado, sus fuerzas derrotadas, convertido en mudo montoncito de células adormizantes antes de morir. Musulmanes llamó a sus hombres en el último tramo de su desventura. El testigo que habla, el que escribe, piensa Levi, en cierto modo es alguien que cultivó ambivos compromisos para sobrevivir. Tuvo más astucias, comió un poco más, se escurrió en el trabajo más lúdico, concedió a los carceleres o fingió conceder. Pensarlo así implicaba poner su propia escritura bajo sospecha. No sería la víctima absoluta aquel que puede hablar. Prefiere ir por el revés de la afirmación del propio Levi. Sustraernos al merqueísmo que sólo ve víctimas puras y verdugos absolutos, cuando el cotidiano del infierno implicaba algunas zonas de intercambio y negociación. La frontera es nitidez explicativa, pero también grisura del tráfico. En la Argentina, posterior a la dictadura, estos fueron y son los temas de discusión. Alrededor de la teoría de los dos demonios, prendida la figura de Sábato y la labor de la Paradez, y más en general, a los modos de explicar lo producido por el terror concentracional. Pilar Calveiro escribió un libro fundamental, Poder y Desaparición, editado en la colección que dirige el autor de redacciones cautivas. Calveiro piensa esa zona de negociaciones o los desperticios en la lógica del campo. Que si por un lado decía que algún torturador, alguien tan preocupado con el horario de salida como un oficinista, también generaba a los sobrevivientes las mil astucias para ganar un día más, ayudar a otros, simular colaboraciones o realizar las mínimas posibles. Algunos asesinos salvaron o perdonaron menguadas vidas. Decirlo es inquietante y siniestro. Pero si esas palabras no pueden decirse, hay modos de vida que deben ocultarse a sí mismos. Y también permanecemos indiferentes a las experiencias dramáticas de los niños apropiados que hoy son adultos que recuerdan, a veces con culpas, cuántos fueron amados por los apropiadores. ¿Cómo pensar estas cosas cuando reclamamos justicia? Cuando sabemos que nada debe aminorar la culpa del asesino, ni siquiera el momento en que para alguien fue un salvador. El tema merecía un escritor capaz de todos los riesgos y de todas las piedades. González escribe un libro cuya fuerza mayor es la piedad. La conmiseración hacia esos hombres arrojados a las dos morras, despojados de todo lo que no fuera el cuerpo como superficie de dolorosas invenciones. Cada piel un laboratorio de los modos más infames de ejercer crueldad, como si estuvieran allí no sólo para purgar una atribuida culpa, sino también para hacer cobayos de un ejercicio o de una prueba que algunos realizarían. Cuán alto puede ser el grito que se provoca, cuán horrendo el aullido que una tortura arranca. Piedad, entonces, hacia los secuestrados. También cuando ellos devienen colaboradores o exégetas de la voz del amo. Redacciones cautivas son las que surgen de los dictados de la EFMA. Otro tipo de escuela que daría un periodismo ajusteado por los gritos que surgen de capucha o capuchita y por la amenaza de un traslado. Notas que se alternan con billetes. La verdad de los gritos será siempre entre líneas, pero ellas no son silentes. Proliferan, tienen el rumor del campo atrás, cuando la redacción es externa pero amenazada. Son dos las redacciones, y espejadas. La de tiene intervenido, la de creado adentro de la EFMA. Entre unos y otros discuten en las páginas ficcionales. Los sobrevivientes recrean esos debates en la novela Dorazo. ¿Qué se dijo en un diario y en otro? ¿Por qué? El tema más doliente, sin embargo, no son esas palabras surgidas en los distintos modos del cautiverio y contemporáneos a él, sino las que alguien, y acá Eduardo ya menciona el tema, que muchos años después asesoran las ideas de los verdugos, que ponen en sus textos el razonamiento de los que fueron sus factores, tardío epígono, como si en su piel siguieran razonando los voltios, o esa misma intensidad hubiera forjado un nuevo cuerpo, otra sensibilidad y pensamiento. No los que llevaban su nombre en el tiempo anterior, sino lo que los pozones habían escrito en los sótanos. Esta no es una novela de claro. Los personajes de la ficción no son máscaras, tras los cuales es posible delinear las trayectorias de personas públicas, como fue en su momento el diario de la Argentina de Asís. Es otro tipo de rememoración la que supone el libro de Horacio. Más bien, como si ciertos debates, oposiciones o travesías funcionaran como subsuelo en el que esta novela se fue macerando, y entonces sus lectores no podemos dejar de pensar esos vínculos. Porque si por un lado la reacción de convicción y el inefable Hugo Ezequiel de Sama están en el fondo del relato, su actualidad proviene más bien de las intervenciones de Héctor Leyes, de esos temibles giros asumidos por su pensamiento hasta terminar en el lamento por la muerte de Videl en prisión. Dije que el libro de González tiene mucho de piedad y sin embargo jamás rosa ese tipo de piedad, la destinada al asesino. Es piedad al que esquiva, equivoca el motivo de su compasión. Es piadoso para pensar las víctimas y sus negociaciones, las condiciones de la sobrevivencia y la escritura bajo coacción, sin que ella lida la nitidez de la división que funda unidad de justicia. Esa piedad es poética, porque solo interrogada poéticamente la lengua puede ser amparo y resguardo para meditar el dolor. Eso es lo que hace el escritor. Les quiero leer algo un poco, un párrafo terrible, que es muy difícil de leer, este párrafo en particular, y lo voy a decir por eso. Ya no yo. Raro conjunto de palabras, sílabas que cabriolean alrededor como esas luces y reflejos indóciles que antes declaré no saber retener. Si se me reclama una opinión satélite y breve, dicha con elegancia de sílabas apenas pronunciadas, yo llego tan solo hasta su antepenúltima vocal. La doy extenuado, sin gracia ya. Ya no yo. Todo se me escapa a esas frases que resultan completas es porque también son toscas, hijas directas de los clichés que siempre había condenado. Llegué, en una de esas ocasiones, a emplear la expresión por relación de fuerzas. Además, dedicaré el resto de mi vida a escapar de estas cárceles. Cárceles de palabras. ¿Pero hay alguien que sepa un generoso equivalente para decir correlación de fuerzas sin decirlo? No yo. Yo ya no. Ya no yo. Mejor así. Me gustan las palabras sílabas. Pensar por un malabarismo de sonidos indivisibles que son trabalenguas y gitanjáforas que ponen a prueba todos los pobres sentidos con los que manejamos nuestros idiomas. Mis visitantes. Lo de hoy. Mucho tiempo había pasado. Son ex-colegas. Legas con pega se lleva, llevas maleza de cueva, forman talera. Si tales lleva, llevas, de no aleja, llevas. Si tales ave, llevas, alega talesa, pégale a esas. Ex-colegas son, en verdad, ex-subordinados. Pero esta expresión no está en mi vocabulario. Ellos sí, me visitan ahora con condescendencia. Acaso bellas justinas del cariño, antiguos colaboradores del periódico, con el que alguna vez quisimos inventar los candidatos que deberían gobernar al país. Vuelvo ahora a mi propia cárcel de palabras. El periodista se llama Albert Cali, dueño de un periódico capturado, es obligado a realizar otro en el que firmará como pedale. Mientras tanto, sus colaboradores siguen en el diario intervenido. ¿Cómo decir eso? Ya no yo, dice el verdadero. Que yo es ese, el que juega con las palabras, el que vuelve a conjugar un verbo tras otro, el que duda. Fundamentalmente es el que procura albergar algo del orden de la verdad. Esa es la fuerza política de este libro, buscar un modo de decir la verdad, que requiere amparos, cuidados, poesía y piedad. Cuando González publicó su primera novela, pensé que la ficción era el modo otro del barroco. Dejaba de escribir entre líneas, componiendo los significados heterogéneos y paradojales de las cosas, para ponerlo en el haz de personajes diversos. Redacciones cautivas exige otra idea. Lo barroco está en el centro mismo de la historia, en ese pliegue entre sótano y periódico, entre periodistas capturados y lectores engañados, en el subrepticio de desplazamiento albergar y hospedar, en la coexistencia no sucesiva de los tiempos. Por eso, el barroco no es solo de Roche, don de los lujos del lenguaje, sino comprensión profunda de la historia, la que la poesía australiana construye para hospedar o para albergar las desdichas de los hombres. Gracias. 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 Gracias.